Con mucha alegría, con mucha expectativa de acompañar al nuevo Obispo de Jujuy con la participación de tantos obispos y de tantos fieles que laburan la mejor de la suerte. Creo que todos estamos con esa esperanza y esa expectativa de que Dios señale el camino correcto a nuestro Obispo y que sea un pastor de todos los jujeños, que nos ayude en todas las cosas y todas nuestras expectativas como católicos que somos y a todo el pueblo de Jujuy, porque el mensaje de paz y de esperanza que Monseñor ha dado creo que nos llena a todos. Los obispos en Jujuy en otro momento han tenido un papel protagónico, gobernador, ante situaciones sociales difíciles. Sí, ha pasado, él ha vivido ya ese año del que hablaba el padre Macaño, le ha servido de experiencia de muchas cosas. Sabe lo que deseamos los jujeños, sabe cuáles son nuestras necesidades y estoy seguro que nos va a acompañar en todo. Gracias.